Hola, miren lo que me acaba de llegar. Compré a la tienda Gualdos puras cosas rosas, pero algo me llevó a hacer la compra porque pues me gustó algo y les voy a mostrar. Son seis cosas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bueno, lo primero que fue, ya ven que yo les cuento que no me gusta mucho comprar a tiendas diferentes porque luego, ya saben, ¿no? Como que siempre compro donde mismo, pero pues es Gualdos, es una tienda que hay en muchos lugares, este... Y el método de pago fue por Paypal, así que pues me dio confianza y ya les voy a decir que esto fue lo que me motivó a comprarlo, pero primero quiero que vean estas. ¿Cómo se llaman estos? ¿Esto? Bueno, venía la caja, cajota, bien empaquetada, pero miren, yo sé que pues, o sea, son cosas bien económicas. Miren, vienen quebrado, vienen dos, yo pensaba que nada más era uno, o sea, yo lo compré todo por internet. Viene quebrado de aquí y este también, pero no sé, pues, igual pues aquí se pega o a ver qué le hago, pero bueno, o sea, viene, como les digo, todo, una cajota y todo, ¿y cómo que uno se rompió? No sé, qué me gusta para echar aquí, pero... ¡Ay, me encantó! Me encantó que es rosita y pues cuesta, todo cuesta 40 pesos, este, 20 o cosas así, entonces, ¡ay! Pues es un súper rosa. Esto es lo que les quiero contar. Este yo lo vi en Liverpool, 499 pesos. Yo hasta les puse una foto en Instagram porque me encantó. Este, vienen... A ver, juego de cubiertos, pero como ven, son rosas y uso un rosa bajito. Me encanta que traen frases. A ver, por ejemplo, este dice pink, es el nuevo black. Y luego good, good mood, y luego este... Pues qué tanto estoy mejor celosa. ¡Ay, me encantó! Ah, bueno, ¿y por qué les estoy contando que en Liverpool costó 499? Pues sí, porque yo estaba pensando, ¡ay, sí lo quiero! Están bien bonitos los cubiertos. Yo tengo cubiertos, pero pues son desechables. Pero estos no son desechables. Miren, entonces, quería ver en otra parte cómo se miraban, que no fuera la tienda, que fuera un lugar, no sé, alguien de Instagram o de Google, de cualquier página que, no sé, que un plato, ¿no? Con el cubierto y por un lado. Oigan, entonces lo puse en Google y que me va saliendo que en Waldo estaba el mismo, o sea, este mismo paquete, por la mitad de precio, por 249. Y yo me quedé, ¿qué? Miren, por todas estas chucherías rosas, junto con aquel, yo pagué... Eran como 400 pesos, pero pagué menos porque como me dieron un descuento de un 20% o algo así. Entonces, en Liverpool con 500 pesos nada más iba a tener los puros cubiertos. Y aquí por 300, son como 300, un poquito menos de 350 me llevé todas estas cositas. Entonces, este... ¡Wow! Pues, ¿quién, quién, quién quiere pagar de más por lo mismo? Nadie, ¿verdad? A ver, ¿es este el que dice? No. Este. ¡Ay, se me hicieron tan lindos! Y luego, ahí como modelando el producto, viene una taza, será de un atole, no sé qué, rosa. ¡Ay, se ven bien bonitos los cubiertos! Miren, pink is the new black. Y luego, esta como es la de los postres, que ama los carbohidratos. ¡Ay, no! Me encantaron. Entonces, imagínense, están a mitad de precio en Waldo. O sea, es la misma marca, Tramontina. Y también vienen, miren, en blanco y negro, porque hay muchas personas que les encanta el negro. Es un rosa muy bajito, como ven. Sí, deberían de ver esta, un poquito más rositas como este, pero bueno. Bueno, ya les digo que yo no tengo cubiertos, así, solamente desechables. Entonces, esto fue lo que me orilló a comprar en Waldo. Nunca había comprado en internet, pues de repente alguna cosita aquí en la tienda, en la tienda normal, pero no en internet. Entonces, pues me gustó la compra porque, pues, lo conseguí a la mitad de precio. Y imagínense qué coraje que lo compres algo y que en otra parte ya lo compres todo y veas que te, o sea, que es a la mitad del precio. ¡Uy! Miren, esto, esto es para bebés. Pero me gustó porque esas toallitas mojaditas, porta toallita húmeda, igual yo le quito esta calca de que dice bebé y le pongo alguna otra calca o no le pongo nada. Me encantó porque, miren, este grupo costó 20 pesos y aquí puedes guardar esas toallitas que luego huelen bien rico. Y miren, yo me acuerdo que una vecina, este, tiene una niña y no me acuerdo cómo estuvo y sacó. Y yo, ¡ay, qué bonita, rosita! Y ella me dijo, ¡ah, sí, mira! Es que para no cargar todas. Y yo la vi, ¡guau! Entonces, ahora que estaba viendo, puse en Waldo's, puse rosa y me salieron todas las cosas rositas y dije, ¡ay, por 20 pesos! ¡Qué bonito! El color, miren, me hubiera gustado así, que los cubiertos fueran más rosas, pero bueno, como quieras están bien lindos y por 249, no 499. Esto también me gustó. Hay un video aquí en YouTube donde dice que puedes tener, ¿qué es? Es un, como un aromatizante con tu suavitel y nosotros usamos uno que huele tan rico. Entonces, estoy pensando, no sé si hacer esa solución para que huela bien rico siempre, donde yo le eche, ¿no? Aquí en mi recámara, no sé. Ahí está el video, tiene bastantes visitas. Está muy fácil de hacer. Entonces, yo quería esto. O también, cuando me corto el pelo, este, tener el producto con agua. ¡Ay, no sé! Pero, ¿de qué rosita? Y de hace tiempo quería uno así, yo lo quería. Y este creo que costó 30. Les digo, bueno, esto sí es más caro, pero 30, 20. Este costó 50 pesos. Oigan, es horrible que se te vaya la luz, ¿verdad? Horrible. Pero, pues, cuando se va, ¿qué haces? Nada más que aguantarte. A ver, déjenme. Lo saco. Ya ahorita lo calé. Me encantó, porque una vez se nos, se fue la luz, pues, para todos. Ay, no, qué horrible. Pero, mi mamá ya tiene el de ella, mi hermano también. Y yo dije, y yo, de que cuando se vaya, aquí, teniendo tu pilita cargada, no vas a pasar, este, calores. Ay, miren qué rico. Me encanta que luego las pilas se chorrean o, o, ay, no sé, es un gorro con las pilas. Aunque no usen los productos, luego se echan a perder y ya ni con las pilas. Y me encantó que teniéndome esto cargado, yo voy a tener bastante rato mi abaniquito. Bueno, ahorita hace frío, pero me encanta que, que es rosita, costó 50 pesos. Aquí tiene su apagador. ¿A poco no está padrísimo? Así como que se fue la luz, pues, no hay problema. Ni modo, nadie quiere que se vaya la luz, pero si se va, yo aquí saco mi pink abanico. Y qué bonito. Y como les digo, son cosas, este, baratas y que te sacan de una puro. Las asas son transparentes. Y luego esto también costó bien barato. Estos son para los hielitos. Miren qué bonito. Este sí es un rosa potente, un rosa fuerte. Entonces, imagínense todas estas chucherías. Fueron 340 y tanto. Vamos a suponer que 350, redondeando, ¿no? Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 7, porque esto vino doble. Bueno, 7, 6, 7 cosas. Y en una tienda, en Liverpool, además, iba a tener este por 499. Díganme si no estuvo padrísima la compra. Las compras pink en Gualdos. Así que, pues, este es mi video. Esto es lo que les quería mostrar. De que uno puede comprar con mucha confianza en diferentes tiendas. Bueno, yo ahorita les digo que esta fue en Gualdos. Ya he comprado en diferentes tiendas últimamente, ¿no? De los videos que les he mostrado. Como, por ejemplo, nunca había comprado en dónde. En las bolsas. En las bolsas que hace poquito le hice el video. De las bolsas mexicanas de la muñequita María. Nunca había comprado en esa tienda y también me fue muy bien. También nunca había comprado en los brochecitos. Esos que te los hacen a tu nombre. Y así personalizados. Y también me fue muy bien. Gracias a Dios. En el Palacio de Hierro. Tampoco nunca había comprado. Y todo muy bien. Y bueno, a mí me encanta poderles compartir mi experiencia. Para si ustedes también desean algo. Y ahí, pues, yo les cuento cómo me fue. Y bueno, pues, este es mi video. Yo les mando un besito pink. Y nos vemos en un siguiente. Bye.